A favor de quien está en el caso de Céfiro 120, a favor de los ciudadanos que significa la demolición de esta construcción apócrifa que fue realizada por debajo del agua, con puros permisos apócrifos empezando desde la SOEDUBI y terminando cuando usted le pidió 1.6 millones de pesos porque no alcanzaba el dinero.